Son múltiples las ocasiones que se han reportado postes que conducen energía eléctrica, los que están a punto de ladearse o caerse y afectar a las viviendas cercanas a donde se encuentran. Siempre les hemos avisado y nos han hecho caso omiso, porque cuando hace aire tiembla, tiembla y da miedo a que caiga, y la alta tensión nos puede chamuscar o puede aplastar a la familia, y destruir la casa, porque no pasa un kilo, y ese es el problema, y no es nomás ese poste, nomás se viene uno de allá de norte a sur viendo las líneas y se están cayendo para un lado. Oiga, pero ya ha reportado esta falla a la comisión. Sí, a varios, a supervisores, a superintendentes que pasan aquí inspeccionando la cablería y los transformadores, y pues no, nos hacen caso omiso, como no eres influyente, pues no, ¿verdad? Además de denunciar la quema de durmientes de ferrocarriles que ahí fueron llevados y que son de madera, pero alguna persona maldosa les prendió fuego y dañó su vivienda que se encuentra aledaña. Sí, sí, es un incendio, y a mí me afectó mucho los muros de adentro y de afuera, y la cablería que iba a meter adentro de los muros, y nada, porque nos tocaron, sin ni cuenta nos dábamos, si no, ahí hubiera ardido todo, sala y todo, por el mismo calor de la lumbre, y ya el dueño, pues ya vino al otro día y sacó sus palos quemados y todo eso, y ya jamás nos lo volvimos a ver, porque Protección Civil dijo que no iba a pagar los daños, y los daños nunca aparecieron. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.